Buenas tardes, muchas gracias. Para mí entrar en este monasterio me trae muchísimos recuerdos y quiero saludar ante todo a la Madre Carmen y a todas sus hijas que nos estarán escuchando y recordar, como me han pedido, que recuerde la figura de Juan Pablo II. Es para mí una alegría inmensa en este quinto centenario de este convento también y en este quinto centenario de Santa Teresa. Faro luminoso de la Iglesia de España, como dijo Juan Pablo II, y de la Iglesia Universal. Y voy a recordar precisamente aquel día. Era el primero de noviembre, un amanecer muy claro, era el cuarto centenario de la Santa Madre y nadie quería perdérselo. Amanecía un día fresco, pero también estaba el sol, sobre todo las monjas y el Papa. Llegaba el Papa a España en su primer viaje a nuestra tierra y venía a clausurar ese cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa. Hubiera querido venir antes a España, el atentado lo impidió. Pero se soñaba ese momento, el que había querido ser Carmelita, que cuando estaba en su seminario de Cracovia, que había aprendido a admirar y sobre todo a gustar a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz en sus escritos. Hubiera querido ser Carmelita, el cardenal sapienza de Cracovia. Le dijo, esperemos, esperemos. Veía en él un hombre de acción, un hombre que tenía una comunicación especial con los jóvenes, con las familias, que era mejor que estuviera en el mundo, por así decirlo, mejor que en un castro. Pero él era Carmelita de espíritu, era teresiano en su corazón. Por eso quería venir a Ávila. Era su gran sueño. Llegaba el Papa a España para reunirse sobre todo con las hijas de Nuestra Santa, las monjas de clausura. La Santa Viajera, como la llaman, se reunía aquí, en su casa madre, con el Papa más viajero que hemos conocido nunca. Y en esa fresca mañana de noviembre, 2.500 religiosas, como decía el Padre Arturo, le esperaban en el patio del convento de la Encarnación, donde fue una jornada de permanente alegría. Y la más alta alegría la pusieron las monjas aquí. 26 distintas congregaciones las que se reunieron en este convento. De verdad, qué hermoso fue aquella frase de Teresa de Jesús diciendo, un palomar de la Virgen. A esto se convirtió en un verdadero palomar de la Virgen. Llegaron de 50 diócesis y armaron tal bullicio, que llamó el Papa Bullicio Celestial, que él salzó el silencio claustral. Y bromeando dijo, un silencio que hoy no se observa. Y después dice, ¿saben ustedes lo que es la sociedad de consumo? Y luego empiezan a aplaudir. Como hacía esas pausas, cuando leía, piensa que ha terminado, aplauden máximas. Y dice el Papa, que falta una página. Y tengo que decir que yo también estaba aquí y que además hice todos los viajes del Papa. Con lo cual fue para mí la gran emoción de ser el primer viaje a mi patria, a España. El helicóptero sobrevoló el convento. El Papa entró, recorrió los lugares más entrañables de la santa. Su celda, la cocina, el comulgatorio, el confesonario. ¡Qué maravilla cómo se ha conservado todo! Y después salió al patio. Y entre un gran revoloteo de pañuelos, mientras subía a su estrado, le vi acercarse al micrófono. Creo que nunca he tenido una experiencia similar a la vez de tener al Papa. Y allí, a un montón de monjas. Había muchísimos periodistas, estábamos todos los medios de comunicación social. Y había un micrófono. Y vi acercarse a una mujer alta, esbelta, que llamaba la atención, mayor. Y no había nada que no fuera natural. Pero lo que más me llamó la atención, a la gran felicidad que irradiaba esa religiosa, era la priora. Que le llegaba desde los labios hasta los ojos la sonrisa. Alabado sea Jesucristo, dijo en un perfecto polaco. Saludaba así al que después llamaría, con las palabras de Santa Catalina, nuestro dulce Cristo en la tierra. Y con esa frase, la madre María Magdalena de Jesús, que hoy sería su santo, definió perfectamente lo que había sido el centro de la vida de la santa reformadora, Jesucristo. Y en ese amor total, el amor a su obra, la iglesia y a su guía, al que dio las llaves del reino. Creo que un día como hoy, aunque Juan Pablo II, sea el protagonista, en esta revisión de los santos que pasaron por esta santa casa, y además, como decía antes, coincidiendo con el onomástico, no creo que se enfade, madre Magdalena, desde allá arriba, que nos estará siguiendo, si le dedicamos unos minutos a su recuerdo, que a través de los medios de comunicación, nos lo llamó, nuestro dulce Cristo en la tierra. Mi primera sorpresa fue saber que no había entrado en este convento de la encarnación, sino que ingresó en el Carmelo que la Madre Maravilla, Santa Maravillas, había realizado en Duruelo, donde inició su andadura en la descalcez de San Juan de la Cruz. Y probablemente, dado que lo normal es entrar en un convento y permanecer en él toda la vida, pensaría que sería este su itinerario. Pero Dios tenía para ella otras andaduras. Y dicen las carmelitas, si no me equivoco, en una canción, hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Y el convento del Escorial, donde había ingresado Santa Maravillas, se partió después a la fundación de Cerro de los Ángeles, como se encontraba en una situación regular, le pidieron ayuda y Madre Maravillas pensó en la Madre Magdalena. Y allá fue. Y cuando en la encarnación pasó algo parecido, volvió a pensar en Madre Magdalena. Y fue allí también, poniendo siempre su confianza en su dulce Cristo del Cielo. Y hoy, que revisamos la vida de nuestro querido San Juan Pablo II, el Papa más viajero que hemos conocido, y en este centenario de esa casa, y este centenario también de nuestra grande Santa Teresa, no sé si también más viajera, pero fama de viajera siempre la ha tenido. He querido recordar a esta religiosa que conocí en aquella ocasión y como su predecesora fue más viajera de lo habitual y como ellos dos tenía una gran pasión que marcó hasta su nombre de Jesús. Yo recuerdo el momento que Juan Pablo II fue el elegido Papa. Siempre digo que hubiera sido el día 15 de octubre, el día que hubiéramos tenido en el conclave la elección de Juan Pablo II. Estaba esa tarde, cuando tenemos el único canal de comunicación con el resto del mundo, una pequeña chimenea que sale del tejadillo de la capilla Sistina y que a través del humo negro o blanco nos dice si todavía no tenemos Papa o si ya lo tenemos. El 15 de octubre estábamos todos a la espera del momento de la fumata y como era el día de Santa Teresa todos los españoles estábamos convencidos de que nos iba a dar el Papa. Una pequeña desilusión, no la tuvimos el 15 de octubre la fumata blanca, tuvimos que esperar al 16 de octubre, al día siguiente, pero a mí nadie me lo quita de que como Santa Teresa debía ser una persona también aparte de listísima y maravillosa, muy bien educada, al ver que el 16 de octubre era Santa Eduvigis, reina polaca, le debió decir a Eduvigis mira, como es polaco te lo dejo a ti. Y yo creo solo por eso que no tuvimos el Papa el 15 de octubre y tuvimos que esperar al 16 de octubre, día de Santa Eduvigis. Tuvimos un Papa de un nombre difícil de pronunciar, Karol Poitigua, un Papa que rompe moldes nada más salir al balcón de la logia para darnos la bendición. Entonces no se hablaba. Después de anunciarnos quién era el Papa, el Papa impartía la bendición y sin embargo nos habla y nos dice que si se equivoca que le corrijamos. Le vemos como al Papa vamos a corregirle. Para nosotros fue ya la noticia y pocos días después nos recibe a los periodistas y fue como algo especial porque estábamos muchos en la sala de la recha esperando al Papa y el Papa ya después de hablarnos se marcha, le llamamos de un lado y de otro pero no pensábamos que se iba a acercar y se acerca a donde estoy y le digo ¿Santidad habla español? Y dice no pero se lo he prometido aprenderlo a los cardenales españoles pero sé leer a Santa Teresa. Había aprendido el español para poder gustar los escritos de la Santa y le dije para España nos bendice Santidad y me dijo aquella frase para España todo hija. Bueno y empezamos a viajar porque ya la cúpula de San Pedro deja de ser el telón de fondo del papado y pasa a ser aldeas africanas. Llegamos el primer viaje a México México que se vuelca con el Papa un país que no tenía relaciones con la Santa Sede un gobierno ateo anticlerical diría incluso porque había multas para el sacerdote o la religiosa que fuera con hábito o con clérima simplemente y sin embargo para la visita del Papa quitan las multas porque al primero que le hubieran tenido que poner la multa nada más bajar el avión hubiera sido a Juan Pablo II se vuelca con el Papa el presidente tiene tiene miedo de ofender a su partido el PRI y va a saludarle y a recibirle al aeropuerto de Ciudad de México y en lugar de llamarle Santidad le da la bienvenida diciéndole bienvenido señor Papa pero no están como enloquecidos todos piensen lo importante que es ese bienvenido señor Papa cuando dos años después simplemente entra en el Vaticano algo que había que restregarse los ojos para pensar que está ocurriendo entra por el arco de las campanas un coche el coche oficial del presidente de la Unión Soviética con la hoz y el martillo en la bandera Mijael Gorbachev Mijael Gorbachev que viene a visitar al Papa que viene recibido en audiencia la audiencia más larga hasta entonces que se había dado 60 minutos de audiencia están a solas solo con los intérpretes el intérprete de Juan Pablo II es un jesuita un jesuita polaco que ha estado muchos años deportado en un campo de Siberia y luego el intérprete de Gorbachev oficial cuando se abre la puerta después de ese encuentro digamos privado empiezan los discursos y Gorbachev Mijael Gorbachev el señor de la Unión Soviética le da la bienvenida al Papa llamándole Santidad tres veces le llamó Santidad le invita a visitar Moscú y le dice que va a haber libertad de religión en la Unión Soviética tres noticias pensando en aquel señor Papa de México tres noticias que darán la vuelta al mundo y luego ya fuera de esa audiencia digamos oficial le dice Gorbachev despidiéndose gracias Santidad porque me siento feliz de encontrarme hoy ante la autoridad moral más grande que tiene el mundo y me siento feliz porque es un eslavo y Juan Pablo II le contestó somos dos eslavos señor presidente a los que la providencia ha puesto en el mismo camino porque tenemos que hacer un mundo de paz se fuese ese encuentro histórico quedó después cuando empieza a tambalearse ese muro de Berlín que mismo Gorbachev reconocerá que fue gracias en grandísima parte al Papa se prepara ese atentado ese atentado en la plaza de San Pedro ese día de la Virgen de Fátima cuando un turco Mejemet Alí Acha disparará contra el Papa y el día de la Virgen de Fátima se puede coger a Alí Acha curiosamente por una religiosa franciscana que está detrás de él italiana que se agarra a los brazos porque le estaba mirando estaba detrás de él y le dice ¿qué ha hecho? está loco ha disparado al Papa Alí Acha tiene todo preparado para escapar por el arco de la parte que da a la vía de Porta Angélica y se ve agarrado de esa monja la da un empujón la apunta con la pistola la tira al suelo y aquella religiosa se agarra a los pies sin miedo y en esos instantes hacen que le puedan detener quiero decirles que esa religiosa que hace que se pueda detener al terrorista se llama también curiosamente Sor Lucía era como digo la Virgen de Fátima el Papa tres días después nos dará la encíclica más hermosa del dolor está en la sala en los cuidados intensivos del policlínico Gemelli cuando dice que quiere rezar el ángelus el ángelus si no puede moverse si está con unos dolores espantosos si además los médicos no permiten que entre un micrófono en la sala porque puede traer infección y el Papa insiste y le cuesta muchísimo porque Juan Pablo II nos enseñó tanto pero nos enseñó a sufrir y nos enseñó a morir también y en esa cama del policlínico Gemelli costándole muchísimo dolor me decía el técnico de Radio Vaticana que entró a grabarlo fue algo terrible porque no conseguía seguir una frase entera de los dolores que tenía y cuando era el domingo el atentado fue el miércoles cuando nadie pensaba que escucharíamos la voz del Papa vino a decirnos que a su hermano el agresor le había perdonado y como sacerdote y víctima quería decirle a María soy todo tuyo y ahora vamos a empezar por el momento de la iniciación del pontificado en que nos dio ya cuáles serían sus preferencias o por lo menos su misión como Papa levantó los evangelios al terminar la misa se acercó a donde estaban los enfermos las personas mayores los jóvenes empezaron a a gritar Juan Pablo II y después con los jóvenes yo creo que allí nos dio lo que sería el pontificado ya no sería la cúpula de San Pedro el telón de fondo del papado pasaría a ser el mundo aldeas rascacielos África todos los cinco continentes y siempre en busca y en defensa del hombre que más lo necesite del hombre que no tiene voz del hombre al que le pisotean sus derechos y su dignidad en busca de la paz en un mundo difícil en un mundo de dramas y sobre todo donde la paz está tan tan precaria y tan arriesgada siempre a las puertas la guerra y lo estamos viendo en estos en estos años también últimos y luego los jóvenes creen los jóvenes dice que ellos serán los heraldos del tercer milenio los constructores de la civilización del amor y con estas partes como decía paz dignidad derechos humanos jóvenes voy a viajar como dicen en los aviones apróchense los cinturones que vamos a hacer muchos kilómetros quiero empezar por la paz precisamente porque quizá hoy más que nunca esa paz está más en vilo más difícil el papa irá a una ciudad que como ninguna otra conoce lo que es el horror de la guerra Hiroshima quiere ir a Japón quiere ir a Hiroshima precisamente porque allí es donde estallará la bomba atómica aquel 6 de agosto del 45 cuando va a Japón no invitado por el gobierno sino invitado por la conferencia episcopal japonesa por lo tanto ni quiere ni va a verle el emperador Hirohito ni le va a recibir el aeropuerto el jefe del gobierno le mandan al ministro de asuntos exteriores pero el papa va allí porque quiere ir allí precisamente porque es donde va a hablar al mundo de lo que es la paz y el emperador dice que quiere verle y los sintoístas más fundamentalistas protestan porque ¿cómo puede el jefe de una religión minoritaria como es el Japón en Tokio había el mismo número de católicos que de taxis 2.500 poquísimos 0,25% de los japoneses de Tokio eran católicos el emperador insiste le quiere ver y hay una anécdota divertida porque vamos nos dan muchísimos papeles protestando los sintoístas de que como el emperador reciba que no quieren que lo reciba llegamos al palacio imperial y todo el camino hasta la entrada del palacio hay unos guardias unos policías divinamente uniformados todos iguales del mismo tamaño y todos llevando una raqueta en las manos algunos llevaban dos raquetas una en la mano derecha y otra en la mano izquierda y yo pensaba pues se ve que como el protocolo japonés es distinto al de todos pues se ve que cuando viene una persona importante a ver al emperador juegan al ping pong o juegan al tenis no, yo no sabía y le pregunté al intérprete oiga y ustedes entonces mientras la personalidad que invitada pasa juegan los policías a la pelota o es antes y me miró yo creo que se le pusieron los ojos redondos cuando le pregunté eso ¿cómo puede pensar eso? me dijo no es el grupo de policías antiprotestas porque en Japón no se protesta tirando no se protesta gritando ni se protesta insultando ni todo silencioso pero se tiran huevos podridos patatas podridas y tenemos el grupo especial de pararlas con las raquetas entonces algunos policías son tan especiales que paran con las dos manos paran con la derecha y con la izquierda y por eso estaba toda la entrada del palacio imperial no hubo ninguna protesta es más el protocolo nipón dice lo que tiene que hablar el emperador y lo que tiene que contestarle el invitado y no solamente rompieron también el protocolo porque hay que hablar de flores y de pájaros el emperador quiso darle las gracias al papa por la labor extraordinaria de la iglesia católica en Japón por lo mucho que colabora en la enseñanza en la educación por lo muchísimo que se desvive en el campo también sanitario y sobre todo en ese Hiroshima donde realmente se volcaron sobre todo los jesuitas en ayudar a un pueblo que fue algo horroroso porque piensen que esa bomba atómica que cayó desprendió un calor de 300.000 grados el papa llega a Hiroshima y llega y quiere hablar en el lugar donde cayó la bomba atómica precisamente para que no volviera a ocurrir los japoneses le llaman el parque de la paz para olvidar la guerra solo queda el museo y al fondo un edificio de hierros quemados que es lo único que quieren recordar de aquel día de aquel día de agosto cuando estalla esta bomba inmediatamente mueren con las quemaduras más horribles 75.000 personas de la ciudad y luego durante un año morirán y después han seguido muriendo por las radiaciones atómicas 140.000 personas más allí el papa delante de una piedra que dice descansad en paz porque esto no volverá a ocurrir nunca el papa hablará diciendo aquel discurso que divide en 12 lenguas por primera vez lo oímos hablar en japonés en chino y en ruso cada trozo del discurso en una lengua empieza en japonés y termina en japonés pero lo oímos también en castellano la guerra dirá es una invención de muerte es destrucción que no se repita jamás lo sucedido que no se vuelva a recurrir a la guerra que la humanidad no sufre el terrorífico precio de una lucha entre sistemas de poder y luego se dirigirá al Dios al Señor en una oración una oración verdaderamente muy hermosa muy hermosa pero muy terrible Señor Dios escucha mi voz que es la voz de víctimas de todas las guerras y violencias es la voz de los niños inocentes que sufrieron y sufren mi voz habla en nombre de las multitudes que no quieren la guerra ayúdanos a responder con amor al odio a la injusticia con una total dedicación a la justicia a la guerra con la paz cuando salimos de Japón fue tal la impresión de aquel viaje del Papa que una noticia a la llegada dada en las páginas interiores de los diarios nada ha llegado el líder de la religión católica salíamos de de Nagasaki porque nos fuimos después de Hiroshima a Nagasaki en todos los periódicos en todas las televisiones a grandes titulares en los periódicos páginas enteras sobre el discurso que decían los japoneses jamás se había hablado de un discurso de paz tan hermoso y tan importante la paz la busca y va a Asís a pedirla allí a la patria de San Francisco cuando crea esa iniciativa vamos a rezar todas las religiones cada uno a su Dios pero vamos a implorar la paz lanza la idea en Lyon en Francia y la verdad es que no sabíamos cómo iban a responder porque el Papa había invitado a todos a todas las religiones al Dalai Lama a los distintas religiones de los indios había a los anglicanos a los ortodoxos a los musulmanes a los judíos quién respondería a ese llamamiento de la paz del Papa a esa ciudad ciudadela más bien encima de una colina en la región humbria en la patria del pobrecito de Asís se mandan cartas de invitación y vamos viendo nos va diciendo en el pontificio consejo justicia de paz que era el que organizaba el encuentro y yo le llamaba al cardenal Echegaray cómo responden estamos inundados de gente que nos dice que va a venir a Asís y llegamos a Asís y la ciudad se convierte en un centro de oración todas las iglesias de Asís se abren para poder rezar en cada entrada de cada iglesia un franciscano con una paloma blanca se saludaba con el saludo de Francisco paz y bien y están los sintoístas y está el Dalai Lama en otro sitio y están los musulmanes mirando hacia la Meca y están los sioux con el calumet de la paz que fuman y echan el humo diciendo oh Dios del viento llévate los vientos de la guerra oh Dios del sol haz que relumbre la paz cuando los judíos en el barrio judío de Asís el el gran sacerdote de la isla de una isla de Togo allí también rezando echando el agua al suelo con sus ritos la madre Teresa de Calcuta con el papa con los hermanos separados entran todos en la catedral de Asís y al final se reúnen a las puertas de la basílica para pedir la paz a todos los que estábamos allí nos dieron un una rama de olivón símbolo de la paz y volvieron a pedir y a implorar la paz había pedido el papa un día sin guerra como responderían respondieron las religiones como responderían los hombres del terror y de la guerrilla y respondieron también y hubo un día en que el mundo entero saboreó la paz ese día solo pero los hombres del terrorismo de Colombia fijaron ese día de paz los de la ETA también los de Sendero Luminoso en Perú se callaron las armas para que el mundo conociera lo que es la paz de verdad y creo que fue algo inolvidable ¿no?